Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debate entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Bueno, hay que esperar O sea, no podemos aventurarnos a decir qué tiempo es Hay que esperar las 72 horas de recuerdo ¿Quiere decir que en ese periodo se va a despertar? Quiere decir que en ese periodo Vamos a saber si sobrevivió a la operación Si nada se complicó Pero hermano, tu mamá sigue en estado de coma Ya va, JJ, yo te repito la pregunta ¿Cuánto tiempo va a durar mi mamá así? Para eso es una respuesta, socio Es decir, que ella prácticamente está muerta en vida Gracias Gracias, perdón Una más con tu sello personal Gracias También te la debo Buenas, buenas, buenas a todos Hola, Pepa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Pepa, Pepa Bien, mi amor ¿Cómo se sienta? Qué bueno que estás aquí Gracias Ay, pero mire quién está aquí Nuestra eficiente e insustituible Pepa Bienvenida, mi amor Ay, pero bien te ves Esas vacaciones te cayeron de un bien, mi amor Es que estás deslumbrante, mi vida Yo no estaba de vacaciones, François Ay, Pepa, por favor Tú me entendiste, ¿no? El descanso, mi vida Bueno, eso aunque sea obligado Nunca cae mal, ¿verdad? Claro Mira, ¿y cómo estuvo el hospedaje? El hospital, querrás decir Bueno, bien Me trataron de maravilla No tengo quejas Bueno, ¿y cómo no va a ser así? ¿No es que tu comadre es la subdirectora? Claro, sí Por favor, no seas tan mal pensada Por principio a todo el mundo lo tratan por igual, ¿sabes? Ay, yo te aviso, mi amor Mira, en este país es mejor tener influencia que tener real, mi amor Sí, es verdad Claro que sí Pues debiste haberte dado una pasada por allá antes de hablar, François Porque las cosas no son como tú dices Ay, mira, Pepa Si tú me estás sacando que yo no te visité Pues tú deberías informarte de cómo la pasamos nosotros por aquí Porque en tu ausencia esto parecía una casa de locas, mi amor Sí, sí Todos trabajamos el doble por tu culpa Bueno, está bien Yo trataré de reponer el trabajo perdido en menos tiempo, ¿sí? Ey, ey, ey Un momento Y usted deja trabajar, ¿sí? Ay, sí Ven acá Tu incorporación va a comenzar Un minuto después de que me cuentes el chisme De qué fue lo que pasó realmente con esa amiga tuya La, la chica, la que le gusta echar ese palo La ex del ministro, pues Yo creo que lo primero que tienes que hacer es no perder la esperanza Saber que todo va a estar bien, que va a ser la misma de siempre, que se va a levantar de esa cama No me cabe la menor duda de eso La vida me ha hecho suficientes cosas espantosas como para también dejar a mi mamá como un vegetal Un repollo tal vez Bueno, no lo digas así, que suena muy feo, además no va a ser así Tienes que tener esperanzas y fe, pensar en positivo Yo siempre pienso en positivo Tan es así que nunca me pasó por la mente que tú Fueras elegir a otra persona que no fuera yo Anda, Pepita, ve, tranquilita La idea no es incomodarte Dale, dale Bueno Que estés bien y Bueno, ya sabes que me puedes llamar para cualquier cosa, la verdad Hasta luego, perdón Por supuesto que ustedes también pueden contar conmigo Ay, yo no sabía que tú conocías a Luis Raúl Sí, sí, bueno, primero fue pura casualidad y después He sido el referee de la pelea de los dos por Toijada Pobre tipo, chica Se ve que está casi en shock Sí El otro que está desecho es Luis Ángel Sí, sí Es como si el destino se empeñara a unir a estos dos seres Pero desde la tragedia y la rabia Bueno, lo mejor es que tienen que aprender algo el uno del otro, ¿no? ¿Quién sabe? Eso solo lo sabe Dios Y hablando otra cosa aquí como los locos ¿Para cuándo tú me vas a dejar esa respuesta, chica? La respuesta que me debes Pero tú vas a seguir con esa borrachera Claro ¿Por qué tanta insistencia, por Dios? Bueno, porque solo quiero estar contigo, pues Tranquilo, ¿verdad? En un lugar abierto Ay, respirando aire puro Etcétera, 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 etcétera Pero bueno, vamos a imaginarnos que somos un par de carrecitos Que nos vamos por primera vez de excursión ¿Sí te parece? Bueno, acuérdate de esa primera vez que te capaste con tus compañeros de clase Y se fueron allá arriba, a la montaña, bien lejos O a una playa No, no puedo No, porque yo... Yo nunca hice eso ¿Qué? ¿Qué? Bueno, más a mi favor todavía entonces Si tú nunca lo hiciste, entonces, hecho Este fin de semana es tu primera vez Digo, la primera vez en montaña o en la playa, pero... Te cortaron tu cabello, mamá Pero no te preocupes, mamá Que eso vuelve a crecer No te calles, mamá Te has vuelto Eso es exactamente lo que vas a hacer, sádico Le vas a soltar ya Te quemo el cerebro ¿Desde cuándo tú traes delincuentes a nuestra casa? Hasta que por fin te echaste la soga al cuello tú solito, Graciani Tú tienes idea de las canas que dan por la porquería que tú estabas vendiendo Lo lamento, de verdad que lo lamento La ambulancia viene en camino ¿Cuánto tiempo va a durar mi mamá, sí? Para eso es una respuesta, socio Tienes apelación, perdón, moja Estás convicto, confeso y condenado Estoy muerta, no valga media ya Mi mamá, que a mí me dispensaron porque estoy molido, vale Igual a mí Bueno Pepita, ¿qué pasa si esa señora no se despierta? No quiero que digas eso, estás loco Claro que sí lo vas a hacer Ya vas a ver que va a estar bien Mira, ¿por qué no haces una cosa? Te das un bañito con aguita caliente Ya te preparo un desayunito Y luego nos dormimos juntitos unas horitas, ¿sí? Está bien Bueno, puesta, sí puesta ¿Ya te llevo algo? Ay, ¿y ahora qué haré para que le suba el ánimo? Bueno Ay, no Pero esto da más depresión todo y aquí no hay nada ¿Será que compro algo, no? A ver qué le preparo Plata Y llaves Papi Que se vea algo luminoso Yo voy a botar todo este revistero viejo, chicos Ay, ¿cómo? No, 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 mira Ya las clientes se saben esto ¿Cómo es que botar? Mija No, 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 no Mira, eso se puede reciclar Bueno, y por último instancia vender, ¿no? Mira, chicos, tú te volviste loco Mira, aquí Jackie Onassis Ni siquiera se había cambiado el peinado No, hombre, y además Imagínate tú que esa mujer está muerta y enterrada ¿Jackie Onassis? Sí Tú dijiste Jackie Onassis Jackie On On Oh Jackie O Jackie O Jackie O ¿Qué pasó ahí? Hasta que Mosca le picó Ay, pero, mira ¿Y esa rabieta con quién será? Yo qué voy a saber, pues ¿No será que la Pepa se cree de verdad del jet set, mi amor? Bueno, porque ya ni quiere trabajar, mi vida Bueno, como te iba diciendo Ah Esa carta que iba a meter ahí es del apartamento de mi novio Si quiere, ¿me la da? Es que me fijé que se estaba cayendo y le estaba acomodando Ah, bueno, sí, yo sé Precisamente por eso Si quiere, se la doy, no sé Sí, bueno Está bien, tengo Gracias ¿Y entonces? O sea, ¿me vas a dar tu respuesta? ¿Nos jubilamos? ¿Sí o sí? Ay, sí, sí, está bien Solo para que dejes el tema voy a aceptar tu propuesta Me jubilo contigo este fin de semana La fulana excursión va Sí ¿Respuesta definitiva, eh? Sí Perfecto Perfecto Bueno, como decía mi abuelo En el hábito es la cosa Entonces, digo Bueno, muy bien Esta tarde Esta tarde No vale echarse para atrás Lo mismo digo A ver, bueno ¡Ajá! ¡Yes! Ay, doctor, dígame la cosa ¿Y a qué se vive tanta alegría? Nada, chica Que todas las mujeres son una bruja Ah, pues Pero claro Una bruja ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fascino! ¡Ay, mí شique! ¡Ay, lindísima que son todas ustedes las bruditas! ¡Chau brudita! Sí, míralu ahora No, mi amor, ¿qué le dieron allá adentro será? Querido hijo Desde que me fui de tu lado Lo único que me sostiene en pie Son los perdones que te debo Y que de ahora en adelante te voy a pedir Perdón por dejarte tan niño Perdón por no explicarte por qué me fui Perdón por no insistir con mis cartas Perdón por ser tan cobarde Y no enfrentar a tu padre Perdón por no arriesgarme y acercarme Perdón por no curarte la fiebre Perdón por no estar en tus navidades Perdón por no abrazarte en tus pesadillas Perdón por no frotarte el pecho cuando tuviste tos Perdón Perdón por no estar Ay, que voy a saber yo de eso, señora Bueno, pero usted no es que tiene 100 años trabajando aquí, pues Debe haber escuchado el nombre o algo muy parecido Jacqueline Kennedy No, nunca, solamente revista No, Jacqueline Kennedy, no Jackie Jackie O Nazi O Jackie 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 O Jackie O Exacto, Jackie O Jackie O Jackie O Jackie O ¿Dónde va a llegar tu ineptitud? ¿Hasta dónde, perucho? Porque estoy a punto de creer que esto no tiene límite Bueno, no, 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 chicos, tampoco la cosa es así Lo que pasa es que Morrocoy es una lacra, tú sabes, ¿no? Bueno, pues esa lacra, como tú lo acabas de decir, está a punto de paralizar el transporte colectivo de este país Por tu culpa Sí Por tu culpa, sí Un momentico, Raúl, yo estoy ocupado, ¿no lo estás viendo? Bueno, entonces, Tito, Venecio, ¿cómo estás? Mira Es importante Disculpa, sí Sí, sí, sí Ah, bueno, va a importar Ah Pero, bueno, Raúl Viste, ¿ya no estás ocupado? Raúl, escúchame, yo no estoy, yo no estoy dispuesto a estar perdiendo el tiempo en necedad, chico Ya va, ya va, en lenguaje de kinder Ahora sí voy a ser, papi, el hijo que siempre soñaste Quiero dinero, poder, no me importa cómo lo consiga Tú me dices dónde, cómo y cuándo empiezo Ay, manito, tú por aquí Lo mismo digo yo, pero qué mundo tan chiquitico, ¿no? Y ustedes se conocen Bueno, de vista Y de trato un poco Yo vine a visitar a un tío que trabaja aquí ¿Y tú, mi hijita, vas a por aquí? Bueno, yo también vine a buscar a alguien ¡Perucho! ¡Pepa! ¡Pepa, mi amor! ¡Pepa, qué raro! ¿Y ese milagro que haces tú por aquí? ¿Ah? Buenas Buenas Yo a usted no lo conozco, ¿no? Ella es una clienta de la peluquería, Perucho Ah, sí, mucho gusto, señorita Encantada Eh, Pepa, ven, pásame, amor Pásame a la oficina para que conversemos aquí Ven, ven Se te llenó el cuarto de agua víbora ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Quién dio miedo? Va brava yo Necio Tienes que explicarme detalle a detalle Cómo era la mujer que tuviste en la puerta Pues ¿Qué te puedo decir? Es que todo pasó muy rápido La señora Estaba como de espalda Yo creo que no le pude ver casi la cara O no se la vi Y tenía pelo Pelo De señora ¿Cómo? Ay, perdóname La verdad es que yo estaba más pendiente de esa carta Que de verle la cara Ok, ok Entonces yo voy a Yo voy a investigar todo esto a fondo Así que Vamos Vamos a la comisaría Y Y hacemos un retrato hablado ¿Te parece? Y de paso vamos Y hablamos con mi papá en el asilo De cambio Épale ¿Cómo está mi manganzón, ah? Y la novia de mi manganzón ¿Qué tal? Bien, bien, partelo Pero vamos de salida Eh, bueno Por eso no es rollo, bro Por eso sí Necesito que me prestes tu equipo de excursión Tarde pero seguro, hermano Mari y Pepi aceptó pasar conmigo Un fin de semana en karma ¿Qué te parece? ¿Eh? Mi madrina Pues sí, brudita junior Como lo escuchas Y si todo sale bien Con el favor de Dios Amén Este fin de semana Vas a estrenar Padrino nuevo Este que está acá Te la vas a echar No, yo soy hija de JJ Trabajar conmigo ¿Y qué te hace a ti pensar Que yo Aceptaría semejante petición, chico? Papá Tú y yo Hemos estado Históricamente separados ¿Verdad? Pero de alguna u otra manera Hemos transitado caminos Que finalmente han sido exitosos Tú, por ejemplo En la política Y tú Como delincuente Por supuesto No No exactamente, papá Yo también he sido exitoso Fíjate tú Maté dos pájaros En un solo tiro Uno Salí de la virginidad Que tanto te molestaba Dos Lo hice con la bellísima Mami, mami Y con todo esto Yo pude arruinar Tu cara de la política Ese pudo ser Mi último objetivo ¿No te parece? Bueno, ya tú sabes Matías Me deja a mi señora En la puerta de la peluquería Y si en el camino Se le ofrece algo Tú me la complaces enseguida ¿Oíste? Lo que ella quiera, negrito Lo que ella quiera Tú sabes que para mí Mi señor es lo primero Como usted diga, doctor No se preocupe Ah, bueno Ok, mi amor De verdad que no quieres nada Si quieres te hago un chequecito Para que compres Una chuchería Por el camino Lo que tú quieras No, 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 gracias Con que me lleve al trabajo Tengo Y vamos saliendo Que se me hace tarde, Matías Bueno, sí, mi amor Entonces nos vemos en la casa Un besito Bueno, está bien Ok Hasta luego, Matías Llévese Que cuando llegue mañana La yaqueola Brollera de yaqueo Me lo va a pagar con sangre Con sangre Me lo va a pagar Y fíjate tú Después de ese hecho Tan abominable Yo salí ileso Porque tú resultaste Ser todo un padre Pero te digo algo Yo estaba a punto A esto de convertirme En un escritor ¿Tú te imaginas, papá? Memorias de un hijastro Vida y obra De Luis Raúl Graciani El hijo del ministro ¿Verdad que mejor pruebo Siendo tu empleado, no? Sí Ciertamente suena Más expedito No, papá Es que ya Ya, de verdad Yo me cansé De todo este cuento De estar intentando Destruir tu carrera Yo te perdono Sí Yo ahora quiero Conchale Convertirme en un buen muchacho Ser Un buen hijo El hijo ideal De verdad Trabajar juntos Manejar los hilos Es que, papá De verdad Tú y yo seríamos Dinamita juntos ¿Y cuánto me va a costar La sinergia familiar? Paga mis gastos Los de mi mamá Por ahora Y yo luego te haré Inmensamente rico Incluso te doy la opción De que Tú y yo Nos lleguemos a querer ¿Tú te imaginas? Padre e hijo Unidos Queriéndose Vamos a hacer algo Yo te propongo lo siguiente Nos callamos Seguimos trabajando Unidos Cómplices De una misma sociedad Incluso hasta te doy Una opción Bien interesante ¿Qué te parece, papi? Si nosotros Compartimos hasta las mujeres Y todo Como tú siempre lo deseaste ¿Qué te parece eso? Tú y yo, papá Podemos hacer cosas Realmente interesantes Suena mejor, ¿no? La carpa Pardecillita La llave por aquí Aquí está El sleeping Importante Pardecillita Pardecillita Individuales La carpa Uy, la carpa Que la vamos a llenar De sabrosura esta noche María Josefa Dice yo Y las instrucciones Las instrucciones Las instrucciones Tienen que estar acá Instrucciones, instrucciones Y entonces Yo no tengo ni prostitutía De cómo usarme estas cosas Con este festival de palitos Ay, no vale, vámonos Allá resolvemos Sea como sea No importa Las pita para adentro Las manticas Ven, no JJ Esta noche Todas las murallas Van a quedar obsoletas Es que ni la muralla china Ni la de Merlín Ni la de Jericó Junta, pues Esta noche no te salva nadie María Josefa Así que JJ ¡Virme ahí! Esta noche Vas a hacer historia Carrizo ¡Vámonos! Chiquita Falta nada Ah, repelente de insectos Vital En este contacto Con la naturaleza Y ahora ¿Qué hago yo metiéndola a usted? ¿Quién le dijo usted que iba? Que yo sepa Nadie la invitó Bueno Tampoco es que vas a probar Ni te vas a poner a sonar Si no te toco Está bien Total ¿Y si hace frío? ¿Será que llevo coñac? No No, no, no El coñac es muy fuerte Mejor Mejor el vino El vino El vino No No, no, no Qué vino Tú estás loca Sí, hombre Que en esa edad Sí Ay, yo mejor me llevo El fulano contrato No vaya a ser que aquel le dé por trans ¿Querés dirlo? Lo conozco Qué más, qué más, qué más, qué más Mujer precavida Vale por tres Entonces de verdad me puedes hacer el favor, Matías Mira que si no pago la luz voy y me la cortan No, no, no Claro que sí, doña Pepa Mire, como dijo mi jefe Yo estoy aquí para servir Bueno, entonces espérame un momentico que voy a buscar el recibo Sí, ya vengo Buenas ¿Y el señor qué se va a hacer? ¿En qué le podemos servir? No, nada Ah, ¿yo? Sí Bueno, no No sé Yo nunca hago nada Yo prefiero que me hagan Y si es una belleza como tú, pues, figúrate Mira, mi amor ¿Y cómo te llamas tú? Celina Mira, y que si no eres Celina Ve a contar las horquillas a ver si faltan, mi amor Ay, François, por favor, las horquillas Ve, Celina, que yo atiendo al caballero Entonces Yo soy Leo Señor astrólogo, ¿y tú? Ah, disculpa François, el señor viene conmigo Cuando no, mi amor Chopa raro, jefa Desde chiquitico Mira, aquí tienes el recibo Baja rapidito, ¿sí? Y gracias por el favor No se preocupe que yo vengo rápido Ok Gracias 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 Matías ¿Se te ha caído yo el peor? Se fue Parece una lista de cosas pendientes Llevar a Yaquio a ver el apartamento Otra vez ese nombre, Yaquio Chelo, entonces Matías sabe quién es Quiero que me expliques de dónde sacaste la partida de función de mi madre ¿De dónde va a ser Luis Ángel? De la jefatura ¿De qué jefatura? Créame, chico Tú puedes creer que yo no me acuerdo, ¿vale? Amnesia selectiva que llaman, ¿no? Ok Entonces, ya que mamá está muerta ¿Cómo es eso de que se te aparece? Cosas de viejo, chico Yo te he explicado la arteriosclerosis, el Alzheimer Yo cuando me recupero, entonces me doy cuenta que tu madre, chico Tu madre está muerta y enterrada, ¿vale? La parca fría se la llevó ¿La parca fría? Sí Ya, claro, está enterrada El Alzheimer, arteriosclerosis, claro ¿Dónde está enterrada? Bueno, yo qué sé Pero ¿cómo lo voy a saber? ¿No fue ella la que se fue? ¿Qué sé yo? ¿Dónde se murió? ¿Quién la enterró? No sé, no sé Y las cartas Las cartas que se aparecen ahora de repente Deme una cosa, viejo Yo te he hecho la maleta como mil veces Y nunca las había visto ¿Cómo es eso? Bueno Mañas que tiene uno Mañas que tiene uno Claro, mañas Muchas tienes Muchas mañas Sí Mira, el problema es que Ella me quiere embromar a mí Se lo he hecho de mucho Pero yo tengo mis ma... Con eso la estoy yo fregando a ella ¿Quién te quiere embromar, papá? ¿Quién? ¿Cómo te quiere embromar? ¿Dónde? ¿Quién? Ella, hijo mío Ella La desgracia de tu madre Ella me quiere embromar Ella Pero no lo va a lograr Porque nosotros los perdomos Somos más fuertes que el odio ¿Odio? La odio, la odio, la odio Y odio que se quede tan campante con mi tipo Y a ti lo hubiera gracia Y te odio por tratarme como una estúpida Porque yo sí puedo Claro que puedo Yo sí puedo Yo soy útil Y yo voy a fregarle la vida Una y otra vez Claro que sí Susana me saque Tú lo vas a lograr ¿Pero cómo? Nada Con Manuel Perdomo no se puede Mucho menos cuando se empecina en no querer colaborar Pero bueno Como el viejo dice Los perdomos somos más fuertes que el odio Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo carrizo hacerme esta cosa? Quisiera saber yo también Bueno ya chica, ya está fuerte Ya, dejate de reír Porque esta noche vamos a dormir aquí El intemperio, ¿viste? Sí Bueno ya, vale Seriedad ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo? ¿Seriedad? Ya va Perdóname, perdóname Pero no puedo José de Jesús Papito Rambito Moncada Dese pues Dale pues Ok Ok ¿Qué eres? Estás como Como acalorado Está bien, está bien Reconozco humildemente que soy inepto como Tarzán Ajá, ajá Entonces dime mamita Rambita Manero ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque yo ya gasté toda mi energía Tratando de armar la bicha esta Maña, fuerza Y demás Todo menos el sentido común A mí me da la impresión De que empezaste por donde no es ¿Ah, sí? Permiso Ay, como no, pasa Ya vas a ver Tienes que empezar por la punta Hay que usar la lógica moncada Yo creo que esta pieza Encaja Aquí Ah, 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 ah Otra, tú Esa es la ventaja de tener un papi psiquiatra Que uno tiene a mano todo tipo de pastillas para el coco Para ver Aquí Esta es Para ponerte a millón Esta Te pone light Esta easy Y esta, esta ¿Esta cuál es? Esta es la que me va a poner fuera de circulación por unas horas ¿Qué es eso, mami? No, no sé Es que te noto muy rara No, mi amor De verdad No te preocupes Yo me siento bien Quédese a cenar con su novio Sí Nos vemos en la noche Chao Besos, mi amor Te quiero mucho ¿Qué pasó? No sé Mi mamá está deprimida Bueno, debe ser por lo del bebé todavía Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Te vamos a cenar? A mí Yo estaría en pie Muy bien Gracias, estimado Rambito Bueno, ahora sí Esta noche podemos dormir abrigaditos y calientitos Sí Sí Brujita Esta noche Buenas Llegué yo El señor de la casa Llegó Perdóname, amor Que no te sentí Oye, llegaste ¿Y otra vez con esa carota? Ah, no, no, no Qué fastidio, ¿vale? No, no, no Venmela quitando Mira, lo que me vayas a decir Me lo dice ya y sin anestesia, pues Dime Ok Sin anestesia Y para que sea rápido, pues ¿Quién Carrizo es ya aquí, oh? ¿Tú crees? De verdad, que haya alguien en la vida que pueda ser más feliz que nosotros No De pronto igual de felices, pero más felices No No, imposible Tú dime, ¿cómo haces para curarme todos mis dolores y aliviarme todas mis penas? Ah, no te lo puedo decir porque es secreto de bruja buena Sí, claro Ay, no No lo atiendas, que seguro que es algo malo Y si es de la central Bueno, por si acaso Es un momento, es un momento Aló, ¿quién llama? Aló, Luis Ángel Quiero que sepas que lo hice por ti, ¿oíste? Lo hice porque te amo mucho Y yo no puedo vivir sin ti, Luis Ángel Bueno La verdad que fue un placer conocerte, ¿oíste? Chao, mi amor Te amo mucho Buenísimo Aló, Luis Raúl Soy yo, Chichi Mira, te tengo una noticia Te voy a demostrar que yo sí puedo pensar y hacer cosas importantes Me acabo de suicidar por amor ¿Qué tal? Pero bueno, bendito sea Dios, chico Esta es la última, la verdad Que esa pregunta era tuya, ¿vale? Francamente Ah, claro Pero si yo fuera un zángano Que viviera gastándose el dinero Todo su salario, ¿verdad? En mujeres, en caña Y viviera con el látigo en la mano todo el día Ahí sí me tratara diferente, ¿verdad? Sí, fuera distinto Mira, Perucho No te me vayas por las ramas Que tú me pediste que fuera directa y así lo fui Así que contéstame, chico ¿Quién es esa fulana, Yaquio? ¿Qué voy a saber yo, chico? ¿Qué voy a saber yo? A menos que tú me estés hablando De la mujer de Kennedy, ¿no? Que después cuando enviudó Se casó con el millonario nazi Mira, tú sabes muy bien Que yo no te estoy hablando de esa Yaquio, chico No te me hagas el loco Ah, entonces ¿De quién estamos hablando, Perú? ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? Porque yo Yo la verdad que no sé, chica Mira, te voy a decir una cosa La verdad Sinceramente, chica Mira, si te urge tanto saber quién es Pues pregúntale a otro Pregúntale a otro, ¿sí? Para que te diga Pero a mí, eso sí Me deja tranquilito Tranquilito Porque la verdad, chica Es que Ya, ya no Ya me estoy molestando Porque esa pregunta era tuya Y esa cuestión tuya No, 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 no Que va No me la quedo Y como yo no tengo Una mujer Que me atienda Si no más bien Tengo una mujer Que me hostina Pues me voy a echar un traguito ¿Eh? Claro que voy a preguntar, Perucho Claro que sí Y yo voy a averiguar quién es la fulana y aquí o esa Y ojalá Que sea verdad que no tiene nada que ver contigo, chico Ojalá Es que tú resultaste más estúpida de lo que yo pensaba Que te vas a estar suicidando nada, chichi Yo lo que hice fue Tomarme tres pastillas Tres pastillitas ahí, más nada Para darle un sustico a Luis Ángel Eso es todo Y bueno, y si no No causa el efecto que creía Por lo menos le arruiné el ratico de hoy, ¿no? Además Cuando tú me encuentras dormida Te apuesto que no les va a caer la menor duda de que De que fue capaz de suicidarme por amor Escúchame bien, animalita del monte Te achantas No te vayas a dormir Tú me esperas hasta que yo llegue Porque quemo Pero bueno, no estarás pensando en ir para allá Tú no ves que es pura mentira Pura manipulación ¿Tú no le creíste a la mentirosa esa? No sé, chica Ella es capaz de muchas cosas ¿No viste lo que hizo con el arma en la academia, vale? Además, esa chicha es tan malcriada, tan malcriada Que bueno, que por un capricho se lo juega todo Luis Ángel, yo sé, yo sé Que es una mentirosa Pero para fregar a los demás, ¿entiendes? ¿Cómo se va a matar? No va a que se quiera demasiado ¿Tú crees? Mira, mira que no me gustaría cargar con esa culpa, por favor Luis Ángel, lo sé Como que me llamo Josefina Lunara Además, si esta en verdad Porque no llamó a su papá, por ejemplo Que es médico Ah, no, te voy a llamar a ti Solamente para fregarnos la vida ¿No entiendes? Chicos, pura manipulación Bueno, mis congratulaciones a la chef Porque esta pastica con atún y mayonesa te quedó, mira Ay, divina Gracias Pero yo creo que lo que estaba divino Era el hambre, Moncada ¿Sabes qué, María José? Me gustaría que esta noche no me llamaras Moncada Bueno, es que me siento como si estuviésemos en el hospital Como si fueras mi jefe Y yo sé que es así Pero me encantaría que esta noche me trataras como Como alguien a quien tú, pues, respetaras Tú eres mi amigo Y para mí la amistad nace desde el respeto Es verdad, chico No sé Yo a veces siento que tú a mí no, no sé Me tratas así como con poca seriedad Como si yo fuera tu manganzón que te hace reír nada más De vez en cuando Bueno, eso también Pero ¿Tú no puedes negar Que el humor es lo mejor de nuestra amistad? Sí Además, yo tengo Tan pocos amigos Tengo a Peppa Te tengo a ti Es que Tu rostro Me es tan querido, ya Tú eres Igual que el sol Que necesito ver todos los días En mi ventana Sí Igual que el sol ¿Qué está pasando, Dios mío? Me le estoy declarando a este hombre Yo como que estoy enamorada de él Yo lo que sostengo, Pepita Es que, bueno, después por lo menos deberíamos ir a chequear a ver cómo está Esa muchacha ya ha demostrado que tiene suficiente valor para cometer cualquier disparate Y además no sé por qué te pones tan brava Bueno, porque es mentira Porque te están manipulando Porque si le haces caso nunca te la vas a sacar de encima Porque hoy se toma unas pastillas Mañana se tira por el balcón Después se corta las venas ¿No entiendes? Está bien, está bien Espero que te quede claro que si llega a pasar cualquier cosa es culpa tuya ¿Perdón? ¿Culpa de quién? Tuya, porque no me está dejando hacer nada, chica Ah, no, qué bonito Y lo peor es que logró separarnos Logró que peleáramos lo que quería Por favor, este Las voces se escuchan allá adentro Y a mí me duele la cabeza Bueno, perdón, mamá Estábamos arreglando diferencias Bueno, sí, pero no lo pueden hacer más bajito Perdón, señora Pepa, disculpe Sí, mamá Ah, no, tú no te pusiste así por eso ¿Qué pasa? ¿Aprende está con mi papá? No, hombre Si esas salidas de él a medianoche ya se han vuelto costumbre ¿Para qué le va a estar reclamando nada si es lo mismo? Total, no lo va a dejar de hacer Todo el esfuerzo que haga para que sea el mismo perucho de antes Es completamente inútil Completamente inútil, chica ¿Qué es lo que tú te traes, embrollona? ¿Qué guaranigas es esa, chica? Ay, me va a pegar Mira, yo hablé contigo bien claro, Jackie Te dije que con Pepa nada Nada Porque esa mujer es sagrada Esa mujer no solamente es la madre de mis hijos Sino que es la mujer de mi vida ¿Me estás entendiendo, no? Y que ningún relajito por ahí Cualquiera de esos Va a venir a separarme de ella Así que entiéndeme bien claro Si tú te traes Con ese brollo que te está trayendo por ahí Que me vas Pero Mira, la que va a salir como corcho de limonada Eres tú, chica ¿Y qué haces tú viéndome así? ¿Ah? Que como gato hay celo, ¿vale? Tú no ves que estoy más caliente que el plan chichino Tú no ves que te estoy formando un lío Tú no respet- Grítame, espacito, grítame No, no, no ¿Qué es, chica? Cuando te pones brobito, te creces tú Y esme ¿Qué es, chica? 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 Abre los ojos, mírame, mírame Estas son las pastillas, ¿ah? Estas, epa, que si estas son Sí, claro que son Esa es parte del plan Para que crean que me las tomé yo Mira Ahora nadie se va a equivocar ¿Entiendes? Nadie Tú haces las cosas bien o no las haces ¿Me entiendes? Ay, pero... Esto te lo vas a atamar No, espérame, mírame Ven acá Abre la boquita No, no Ábrela así, sí te las vas a atamar No, no, no Toma, ok, ven acá No, 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 no Toma, toma, toma Ah, muy bien, muy bien Tranquilita, tranquilita No te preocupes, no te preocupes, mi amor ¿Me estás? Yo no voy a dejar que pases al otro lado ¿Me está enegrizado, por favor? ¿Me está pasando? Toma, toma, traga, traga Eso es Muy bien, ¿qué pasa, qué pasa? Muy bien, chica Otra Mira Escúchame, escúchame Si te llegas a quedar en un aparato No importa Total No va a ser mucha la pérdida, ¿no? Así es Mírame a los ojos Ok Viva la pepa Que viva, viva la pepa Son tres mujeres tempradas Y que se sepa Viva la pepa Que viva, viva la pepa Son tres mujeres tempradas Y que se sepa La primera de las pepas Se llama pepa lunar Mujer de temple y carácter Difícil de dominar Otracely de dominar Trabajoso Questa Un Honic Mujer de ken Taj